hola familia aleluya alegría saludarles en este momento solo quiero mostrar los avances que hemos tenido en luna nueva con respecto a la iluminación empezamos por aquí en la entrada que nunca había habido un bombillo vealo aquí está vea la entrada iluminada seguimos al fondo para el corral oscuro totalmente pero para acá esta es la nueva luna nueva aquí encontramos pantallas al ingreso que alumbran muy bonito allá vemos al ajeo que viene de regar las matas y aquí observamos la casa real ya iluminada en un 85 por ciento por aquí la piscina gloria como ves la iluminación aquí la piscina ya tiene iluminación también y aquí la casa real la observamos desde esta óptica como tiene la iluminación ya en el día de hoy gracias a carlos ten a lucho como tu apellido lucho lucho caballero es boxeador profesional de córdoba y carlos ten ganador de de la 5k en montería aquí observamos un poco de las iluminaciones navideñas aquí el pesebre aquí el nuevo piso el piso de mármol y aquí se puede ver un poquito y aquí las lámparas el sueño de la mamá vuelto realidad acompañada de dora margarita que hicieron la compra de estas lámparas que sólo le faltan los bombillos para verlas bien bonitas a este lado tenemos el frente el nuevo frente de luna nueva aquí las escaleras ya iluminadas aquí la zona de las escaleras ya con jardín ya con su jardín citó ahí y aquí esta zona pues totalmente mejorada en la parte de las luminarias yo sigo avanzando por acá por el salón real recordemos que luna nueva era una finca que carecía totalmente del servicio eléctrico era una gran debilidad la que teníamos pero ya gracias a dios y gracias a estos amigos hoy podemos decir que empezamos a mejorar la iluminación aquí observamos el salón de el salón del museo donde está totalmente iluminado luz tenue como para una noche de amor aquí está carlos aquí está carlos ten lucho caballero los técnicos profesionales aquí el arbolito de navidad y aquí el salón la esperanza totalmente ya iluminado sólo que faltan algunos bombillos que vamos a instalar próximamente hacia este lado ya observamos también que hay luz en esta zona de patio ahí está la palma para seguir mejorando la casa con edison rojas para las hijas para la familia esta es la iluminación de agroturística luna nueva la piscina totalmente lista para disfrutarla